Abre la asambleísta, Jessica Castillo. Bueno, buenas tardes, señora presidenta, colegas asambleístas. El proyecto de ley orgánica de tratados internacionales. Los antecedentes. En la legislación... En la legislación ecuatoriana no existe una ley que regule de forma específica la celebración de tratados internacionales, así como tampoco los acuerdos interinstitucionales. Con fecha 14 de junio del 2021, el CAL aprobó la distribución de proyecto de ley de instrumentos internacionales y le correspondió a la Comisión Especializada Permanente de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, dar trámite al proyecto de ley orgánica de tratados internacionales. Con fecha 28 de junio del 2021, en la sesión de la Comisión Número 005-2021-2023, se abocó conocimiento del proyecto de ley orgánica de tratados internacionales. El plazo de 90 días de presentación se cumpliría el 27 de septiembre, por lo que el informe fue emitido, aprobado y presentado dentro de los plazos establecidos. El objetivo del informe es el presente informe tiene por objetivo poner en conocimiento del pleno de la Asamblea el primer debate de la ley orgánica de tratados internacionales. El primero, contar con una normativa que permita llenar los vacíos, calificar y o precisar elementos dentro del proceso de celebración de tratados internacionales. Dos, pretende establecer parámetros generales para regular los convenios interinstitucionales en el ámbito internacional. Tres, el diseño del Estado constitucional que tiene el Ecuador junto a los tratados internacionales que favorecen y promueven los derechos humanos, forman parte del bloque de constitucionalidad y forman parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano, por lo que se vuelve indispensable dar viabilidad y facilitar la celebración de dichos instrumentos. El contenido del proyecto contiene cuatro títulos, 10 capítulos, 27 artículos, una disposición general y una disposición final. El primer título de la disposición general manifiesta que el objetivo del presente proyecto normativo es regular la celebración de tratados internacionales y acuerdos o convenios interinstitucionales en el ámbito internacional. Además, se ha precisado principios y definiciones que se consideran relevantes para el desarrollo y aplicación del articulado en el marco de la Constitución de la República del Ecuador y la Convención de Viena. Capítulo 2. Procedimientos para la celebración de tratados internacionales. Este capítulo aborda temas sobre la presentación para celebrar tratados internacionales, su negociación, su adopción y su autenticación y firma, el consentimiento y las reservas. Capítulo 3. De la interpretación, enmienda y modificación de los tratados. Este título señala que las normas son íntegras. Los tratados internacionales deben interpretarse, enmendarse o modificarse a la luz de lo dispuesto en la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados y el derecho internacional público, en concordancia con la Constitución de la República del Ecuador. Capítulo 4. Acuerdos o convenios interinstitucionales en el ámbito internacional. Este título señala que los acuerdos o convenios interinstitucionales previo a la celebración. Se deben informar al Ministerio de Relaciones Exteriores y señala la necesidad que cuenta con mecanismos internacionales para la solución de controversias. Finalidad del proyecto de ley, la Constitución de la República del Ecuador, la Convención de Viena en el Derecho de los Tratados, la Ley Orgánica de Garantías Juridiccionales y Control Constitucional y la Ley Orgánica de la Función Legislativa regulan de forma general la celebración de tratados internacionales. El proyecto de ley orgánica de tratados internacionales busca regular el procedimiento interno de llevar adelante al Ecuador para la celebración de tratados. Es decir, se pretende contar con una norma específica de nivel infraconstitucional. En conclusión, el proyecto de ley cumple con el requisito establecido en los artículos 134 y 136 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 58 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, es decir, se refiere a una sola materia y contiene una exposición de motivos, considerandos y artículos claros. Con el presente proyecto de ley orgánica, se podría cubrir el vacío legal que existe respecto a la celebración de tratados internacionales y convenios interinstitucionales en el ámbito internacional. Muchas gracias, señora presidenta.